Permiso, con permiso, qué pena. A ver, ¿no es fácil ser un maní horneado y recubierto? Algunos dicen que soy salado, otros que soy dulce, unos que crocante y otros que suave. No sé si es que mi cerebro de maní no me da, pero no sé quién soy. ¿Mamá? ¿Eres tú? ¡Oh, querida madre, sí eres tú! No sabes cuántas preguntas tengo para hacerte. Pero párate que soy tu hijo, madre. ¡Párate! Bueno, no importa, vamos. Uy, va a llover. Corre, corre, que te mojas, ¡corre! ¡Santo Dios! ¡Ya sé quién soy! ¡Ya sé quién soy! ¡Soy! Ya no. Dicen que meditar te libera de la confusión. Por eso voy a hacerlo hasta saber si soy salado o dulce, crocante o suave. Oigan, a esto le falta sabor. ¡Luce, brother! Y ahora, una salsa choque. ¡Uf! ¡Ajá! ¡Mano, a ti lo que te gusta es el sabor! Se mete mucha mano en ese baile. Oiga, vecino, por favor, ¿le puede bajar un poco a eso? Aquí hay gente durmiendo. Necesito mis ocho horas de sueño. Si no, mañana amanezco todo confundido. ¿Quiere que le llame a la mano? ¿Qué hay de nuevo, mano? Dicen que usted y yo estamos tostados, mano. ¿Cómo le parece, mano? Voy a arreglar esto ya. ¡No! ¡Wey! ¡Oh, my gosh! Tocará saltar. ¡Qué disparate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ole! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No! El nuevo Manicrax está confundido. ¿Es dulce? ¿Salado? ¿Crocante? ¿Suave? Nuevo Manicrax de la especial. Para entenderlo tienes que probarlo. Yo le doy un 10 por ese final. ¡Corran, corran, que nos come!